Se dio inicio a los festejos de la fiesta grande de Chutillos, con una misa realizada en predios del gobierno municipal. Nuestras comunidades también han hecho a ver, tocar el manto del santo para pedirle tres cosas fundamentales. Salud, trabajo y esfuerzo diario para servir a esta fiesta querida fiesta. La entrada autóctona se realizará el viernes 31 de agosto. Y sábado 1 de septiembre.